La 78 edición de los Globos de Oros de este domingo se vivió de una forma muy diferente a otros años. Pero en un marco de pandémico donde la mayoría de los eventos se han realizado de forma virtual, los luminados se encontraban desde diferentes partes del mundo, unísimos conectados para recibir el esperado galardón. Algunos de los más motivados esperaron el premio de etiqueta y con un glam que caracteriza a Hollywood, aunque no faltaron los más casuales que veía en el show desde el sofá de su casa directamente en pijamas. La conducción estuvo a cargo de Tina Fey y Amy Fother, comediante de Saturday Night Live. La primera marcó los tiempos desde Rainbow Room en New York, mientras que la segunda estuvo en la sede original de la Beverly Hills, Los Ángeles. Los presentadores elegidos para las segundas de esta ocasión fueron Salma Hyatt, Laura Dern, Jamie Lee Curtis, Angela Bassett, Joaquin Phoenix, Renée Silverworth, Cynthia Everall, Kristen Wiim, Margot Robbie, Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones, así como KB Bacon y Kara Seddick, entre otras grandes estrellas. La cineasta china Chloe Zhao se convirtió en la segunda mujer en triunfar en la categoría de dirección, después que lo hiciera Barbara Streisand con Jen en 1984. Su largometraje en No Man Land también consiguió el galardón a la mejor película, protagonizada por Francis McDermott. Cuenta con la historia australianense que viajan en sus autos por el país para ocupar trabajos de temporada. En un año muy peculiar, donde las series de televisión fueron las que brillaron por luz propia, las favoritas del público se llevaron la palma como en la serie The Crown, quien consiguió a Mejor Serie de Televisión Drama, Mejor Actor en la Serie Drama por Joss O'Connor, Mejor Actriz en la Serie de Drama Emma Curran, Mejor Actriz por el Reparto Gillian Anderson, por su rol como la primera ministra Margaret Thatcher. Anya Taylor-Jewis, quien tenía dos nominaciones por Emma y Gambito de Dama, se llevó a la estatuilla como Mejor Actriz en la miniserie en una de las series de Netflix que arrebató de una audiencia este pasado 2020. La miniserie The Queen of Gambit o Gambito de Dama se llevó dos premios incluyendo a Mejor Serie. Rosamud Pike, con su malévolo y extraordinario rol en la última película de Netflix, I Care A Lot o Descuida, Yo Te Cuido, se llevó a una Goldman Glock como Mejor Actriz de Comedia y Musical. El premio especial de la noche era para Jane Fonda, quien recibió un premio en la trayectoria de cine, premio honorífico de C.C. de Mill por su carrera artística, al igual que Norman Lear por su contribución a la televisión que a sus 98 años recomienda la risa como método para asegurar la longevidad. El momento más emotivo de la noche lo protagonizó Taylor Simon Lebert, viuda del actor Sheppard Bosman, que aceptó un premio póstume en el nombre de su esposo. La estrella de Black Panther, que murió el 28 de agosto de 2020 a causa de cáncer de colon, ganó el Globo de Oro a la Mejor Actor de Drama por su actuación Maraine Blackbottom, la madre de los blues, donde interpreta a Lear un ambicioso y brillante trompetista de Chicago de los años 20. Quizás la gran perdedora de la noche fue Mank, la película que obtuvo la mayor cantidad de nominaciones, un total de seis, en la que destacan sus postulaciones como Mejor Película, Mejor Actriz de Reparto, Ama Sheffield, Mejor Actor, Gary Oldman, Mejor Director, David Flincher. No se llevó ninguno de los mencionados. Sin duda la película es una obra de arte técnico y fílmico, pero no ha alcanzado a convencer ni a la audiencia ni a los críticos para llevarse una estatuilla. Y es que la película es muy densa, con grandes diálogos y más de ser inspirada en los años 30, a veces da la impresión de ver una película vieja en una edad. Es una lástima, se merece un reconocimiento por su gran trabajo, pero en esta ocasión no ha sido así. Dentro de los ganadores de las películas, podemos mencionar como Other Day en United States Beverly Hills Holiday, como Mejor Actriz de Drama. En la categoría de una Mejor Película Musical y Comedias, la llevó Borat, Sacha Cohen por Borat, Seekwint the Movie Film. Mejor Actor en la Miniserie de Película de Televisión, Mark Ruffalo, por subserie I Know This Much Is True. Mejor Película de Habla No Inglesa, Caminari. En la categoría Mejor Actriz de Televisión y Musical de Comedia, Sheet Creek por Catherine O'Hara en Sheet Creek. Mejor Lagometraje Animado, Soul. Mejor Canción Original para la película Travel of the Chicago 7. Y Mejor Vanda Sonora para la película E.O.C. I Sing, que dio gracias la mismísima cantante Laura Pausini. No podría faltar las Golden Glow del 2021, quien fuera la mejor vestida de la noche. Y por eso es que en esta ocasión, nombramos dentro de las ceremonias que se recibió dentro de Nueva York y Los Ángeles, a las que fueron las más destacadas de la noche. Puesto que los nominados fueron presentados de forma virtual desde sus respectivos puntos, desde Europa y diferentes partes de los Estados Unidos, algunos muy glamurosos, elegantes, atendieron en la gala con sus mejores atuendos apoyando a los Globos de Oro, demostrando que aún hay mucho glam en Hollywood. Otros más relajados y atuendos deportivos como Jason Sudeik, que incluso en pijama con la actriz Jodie Foster, quien aceptó el premio desde la Comunidad de Su Sofá. Puesto que no hubo pasarela, la alfombra roja de la cadena de televisión y entertainment presentó el clásico superesperado Live from E! Golden Glove Awards, conocido por la animadora Juliana Rancic. El preámbulo de la gala estuvo animado y presentado por la mexicana Carla Medina, quien a través de las plataformas digitales como YouTube, entrevistó a expertos de faction como la previa en la E! Row Golden Glove Awards. La modalidad virtual hizo que presente que los Golden Globes si los espectadores pudieran disfrutar de la misma manera que en casa que los propios nominados. Solo los presentadores de la noche pudieron asistir a la ceremonia Live bajo el estricto control de seguridad y sanidad. He aquí, dentro de los mejores looks. ¿Cuál es tu favorito? Déjanos tu comentario y suscríbete al canal Positiva para nuevos comentarios y más noticias del espectáculo y entertainment. ¡Hasta la próxima!